Con que ahora sí, ay bebé Cuando querías, tú no querías Ahora que quieres ya, yo no puedo Así es la vida y tú no sabías Hoy que regresas, no estoy soltero Cómo se acabó tu relación Me busca para pedir perdón Y ya no, por favor No hiciste que tu tiempo se acabó Ahora te toca verme en nuestros brazos Porque este pecho ahora está ocupado Y ahora te toca imaginar mis labios Porque este pecho ahora está ocupado Y ahora te toca morderte el codo Porque ahora quieres y no estoy solo Y si tú quieres pasarla bacano Búscate otro, ¿por qué? Ahora te toca verme en nuestros brazos Porque este pecho ahora está ocupado Ahora te toca imaginar mis labios Porque este pecho ahora está ocupado Oye, Azaray, ahora te toca mi alcalde Para Carlos Mario Amaya Mi abuelo Y Diego Ignacio Y Diego Ignacio Y nos vamos pa' delirio Es la bonita Feliz Andrés Salúdame a Luis Mesa Y alejale a Luis Estamos en victoria Como se acabó Como se acabó tu relación Me buscan para pedir perdón Y ya no Por favor No hiciste que tu tiempo se acabó Ahora te toca verme en nuestros brazos Porque este pecho Porque este pecho ahora está ocupado Y ahora te toca imaginar mis labios Porque este pecho ahora está ocupado Me buscas Me buscas y no quiero Me buscas y no quiero Porque ahora la moneda dio la vuelta Este es el karma que tú estás sufriendo Arrepentido estás ¿Por qué? Ahora te toca verme en nuestros brazos Porque este pecho ahora está ocupado Ahora te toca imaginar mis labios Porque mi beso ya no podrás coparlo Ey, ey, ey Y es que yo me enredo Ja, ja, ja Y me desenredo también Me invad Mi bravo En Barranquillero y Flores Mi contador Bueno bebé Y la verdad es que Estamos volando Música 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 Música